...sobre el doctor Luis Cabañaro Orellana, el más grande tañeño del siglo XX y por qué no también del siglo XXI, si es que aún no ha nacido o está por nacer, alguien que lo supere. Ya sabemos que el doctor Basada es el tañeño del historiador de la República, en el plano nacional, pero Cabañaro lo es acá en el plano local, regional. Bueno, gracias por darme esta ocasión de decir, aunque sean brevísimas, unas palabras de homenaje y recuerdo a mi estimadísimo, mi querido amigo Lucho Cabañaro, con quien espero.